¿Qué es el objetivo de la televisión? Yo recuerdo que cuando compré el Canal 9 me decían lo más difícil va a ser el recurso humano, lo más difícil va a ser poder lograr hacer noticieros, yo veía que no solo que no era difícil sino que lo difícil era plantearse los objetivos y lograrlos como empresa, sumar a quienes tenían la capacidad de hacerlo y desde ese momento creo que desde ese inicio como el inicio que vos has marcado con tu profesión, se puede mostrar que con objetivos claros, con la capacidad de recurso humano que hay en Entre Ríos, riquísima en posibilidades profesionales, esto demuestra que cuando uno se propone y además, como bien decís, acompaña la región, acá hay que destacar dos cosas fundamentales, crece Entre Ríos, crece todo lo que conlleva al desarrollo de la región y el canal está pasando lo mismo, porque nosotros necesitamos crecernos para que nos vean más, para que nos vean bien en toda la provincia, que este año empezamos a generar más programación, más contenido y más horas para que la gente lo pueda disfrutar. Gobernador, yo le quiero agradecer especialmente, le decía el acompañamiento de siempre y además que esté hoy esta noche aquí porque usted sabe lo que representa un gobernador en este tipo de emprendimientos. Esta noche recuerdo pasajes de otros programas tuyos, que los recuerdo muy bien, cuando hablabas de los años difíciles, cuando comenzaste, quizás antes de esto, viajando en un colectivo de la línea 4, de madrugada, de San Benito a Paraná, con ilusiones, pensando todos los días de que ese sacrificio algún día iba a tener el premio merecidísimo. Creo que lo que vos lograste con tu gente, con tu equipo, es el premio a todas esas madrugadas, a todas esas mañanas y noches de frío, de calor, que hicieron de vos, fueron forjando en vos un ser humano excepcional. No es fácil en el mundo hoy formar equipos y ser exitoso. Yo estoy por eso, más que nada. Por supuesto que me interesa muchísimo que la evolución en Entre Ríos no sea solo en lo productivo, en los servicios turísticos, sino también sea en lo que tiene que ver con la comunicación. Y hoy hablábamos con Jorge y con José Cáceres, que me está acompañando aquí, previo. Sí, anda por allí, es vicegobernador. Hablábamos de que esto es único en el interior del país. La verdad que felicitarte es obvio que lo hago, pero más que nada reconocer desde tus inicios hasta este momento que lo has logrado por tu talento, por tu perseverancia, por tu sensatez. Todo eso paga con audiencia, paga con respeto, que es lo que vos hoy tenés. Entonces, yo quiero, la verdad que no me hubiera esperado que hubiera hecho referencia a una cosa tan personal como ese esfuerzo que uno hace posiblemente pensando en un objetivo a largo plazo, pero nunca, no quise pensarlo nunca hoy, por las dudas, para no quebrarme. Pero me lo hizo acordar el gobernador de la provincia, ni más ni menos, lo que me obliga a hacer una referencia sobre eso. Porque la verdad que sí, yo pienso en muchos chicos que por ahí tienen sueños, tienen ganas de hacer cosas, que por ahí no pueden, no tienen los medios. Y que sepan que se puede, efectivamente se puede. Que en un momento, en un momento las cosas se dan. Otra vez en la ranchada, el farol junto al sauzal, olor a vino y fritanga, la canoa en el juncar. Corazón, en estos pagos ya te habrás de apaciguar, tu relincho se hará canto, tu cor como un aletear. Entre ríos, entre ríos, cielo mío, mi país, corazón puro relincho, que me ataquen ahora sí. Entre ríos, entre ríos, cielo mío, mi país. Entre ríos, entre ríos, cielo mío, mi país. Entre ríos, cielo mío, mi país.